¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel Leanda y el día de hoy te voy a mostrar mi top 3 que todo maquillista debe tener de bases de maquillaje. Presento esta que es Atelier Makeup. Esta es una base de cobertura amplia que deja el efecto luminoso. Increíble, me encanta. Tengo esta también que es Face & Body. Este es de MAC y entonces lo que va a hacer es como un efecto HD, parece que no estás maquillada y únicamente va a dejar un efecto como semi-matte. Debe encantar. Y esto de Laura Mercier es una crema con color, el efecto es hidratado y bueno, todos los maquillistas amamos esta marca. Hasta luego.